No le des más vuelta a la cabeza Que no te merece la pena Que peleaste con todas tus fuerzas Tiene algo de culpa la pereza Maldita pereza No le des más vuelta a esa rueda No quiero lamentos ni condenas Que solo es el destino el que se expresa Toca deshacer esas maletas Sí que debes seguir Que aquí no acaba nada Que empieza todo Sí que debes seguir Que todavía no has tocado fondo No es tiempo de lamentaciones Aprende de tus errores Malditos errores No le des más vuelta a esa tuerca Que se pasa Y después no gira Busca el modo de salir de esta Encuentra una salida Una salida Sí que debes seguir Y busca una cuartada Y vuelve a sonreír Sí que debes seguir No importa lo que pienses Ni qué dirán de ti Y no te vengas Y no te vengas abajo Mira siempre arriba Donde brillan las estrellas Donde empieza la vida Sí que debes seguir Que aquí no acaba nada Que empieza todo Sí que debes seguir Que todavía no has tocado fondo No es tiempo de lamentaciones Aprende de tus errores Malditos errores No le des más vuelta No le des más vuelta La pena Te peleaste con fuerza Cabeza Fuerte aplauso Alberto Mirá